hola amigos hola amigos qué tal buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los seguidores del canal el día de hoy les traigo un vídeo en donde un nuevo vídeo es un iphone 10 lo que vamos a hacer es retirar el display y cambiarle el display ok este display ya no está funcionando falsa y todo lo que tenemos que hacer obviamente es cambiar entonces vamos a proceder con un testeo y después de haber hecho el testeo vamos a comenzar recuerden bienvenidos y comenzamos por aquí tenemos el display ya le pusimos más luz y lo que vamos a hacer en este momento pues es desatornillar vamos a desatornillar vamos a desatornillar y listo ok después de haber hecho esto lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte de nuestra famosísima plancha y vamos a esperar un tiempo necesario que es ahí está vamos a esperar un ratito unos 34 minutos después de haber hecho eso es quitar el display de una escritura y colocamos el otro display para poder testear sale entonces recuerda amigos continuar bueno ahora sí lo vamos a hacer es retirar el disque recuerda que esto ya está caliente someter la espatulita no hay bronca porque vamos a ver y ahora sí recuerden tener muchísimo cuidado y vamos a empezar a a desconectar ok vamos a vamos a desarmar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a retirar vamos a retirar igual oye no tienes imantado esto los estos tú tonta allá ya la agarró ah no estos no es que A ver, puésame el otro Por favor Ok El otro si salió ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas? Uno Dos Y Trepas Uno Dos Y Trepas Ok Y ahora si Vamos a retirar Retirar Este Ok Ok Vamos a ver Ahora si Ya está Este ya está listo para testear Entonces Vamos a verificarlo Vamos a retirar Igual este Y Listo Bueno compañeros Entonces aquí está El display malo Y aquí está el display bueno Obviamente Lo que tenemos que hacer Procedente es Desconectar la batería Y vamos a conectar Ahorita Vamos a ver Hay que Hacerlo con mucho cuidado O con mucha precaución Vamos a ver Ok Bien bono Y Si Hacerlo con mucho cuidado Y ahora si vamos a colocar la batería Ok Lo que voy a hacer en este momento Pues es efectivamente Testearlo Vamos a ver Vamos a esperar que encienda Está Está encendiendo Y obviamente Lo que tenemos que hacer ahorita Es testearlo ¿Sale? Una vez que lo tengamos Voy a apagar la luz tantito Para que puedan ver bien Ok Una vez que ya tengamos Bueno que encienda el equipo Vamos a testearlo Ok Vamos a verificar esto Esta es una pantalla de calidad OLED O calidad triple A De La calidad triple A ¿Cuál es la que le sigue? La genérica que le dice ¿No? Ok La otra es la calidad genérica Pero esa no la manejamos Esta la estamos manejando en buena calidad Y Pues bueno Ok Aquí está Aquí estamos viendo Ok Ok Vamos a ver Inicio Ok Entonces Estoy viendo que Todo está funcionando normal Hola ¿Tengo una escuchada? Si Tengo una iPad Que si La compré Segunda Ajá Le puse a mi cuenta Luego Se la di a mi hijo Le puso su cuenta Y se desbloqueó Se me está pidiendo La primera cuenta Ok Entonces pues aquí Aquí ya está listo El testeo Lo que vamos a hacer En este momento Pues es apagarlo Y obviamente Vamos a cambiar los componentes Que es retirar Vamos a apagarlo Pues como tal Si no se saben los datos Esto sería Bueno Vamos a verificar esto Sería la única Ok 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 Vamos entonces Ahora A la otra parte Ok Ahora si Vamos a Enciender la luz Porque Yo siempre Necesito los Entonces Ok Una vez que ya testeamos esto Lo que vamos a hacer Es pasar los componentes Este A este nuevo Ok Entonces vamos a Vamos a iniciar Vamos a ver Son Uno Dos Es con Este A ver No Es con este Perdón Ok Vamos a quitar esto Con mucho cuidado Este viene acá Este es uno Este es dos Dos Este es el más larguito Se podría decir Y este es tres Recuerden que lo que hay que hacer Pues obviamente es retirarlo Con muchísimo cuidado Porque Vamos a tener problemas Hoy Vamos a tener problemas a futuro Si no hacemos un trabajo correcto Ok Entonces Vamos a Vamos a retirar bien Y aquí De ese Ok Ok Y ahora si Vamos a colocarlo En este lugar Vamos a hacerlo Ahí esta Y obviamente Lo que tenemos que hacer Es colocar los tornillos Nuevamente Entonces vamos a Pausarles tantito Ok Ahora si Vamos a colocar Los tornillos Que quitamos Este es uno Lo dejo de esta manera Porque pues obviamente Lo que tenemos que hacer Es cambiarlo Correctamente Que puede pasar Este Enferrando Si Si yo por ejemplo Coloco Un tornillo En un iphone Bueno Un tornillo En un lugar Donde no debe ir En el iphone Los iphone ¿Cuál es el problema Más común De los colegas Que les pasa? De que llegan A romper la pantalla Por colocar En el más largo Donde no debe ir O Justamente en la placa Pues Dañar lo que es la placa Por poner lo mismo En el tornillo Más grande Ok Ahorita te vamos a dar La palabra Aguantame tantito Espérame Entonces Vamos a colocar Bueno Vamos a ver Igual tenemos Un cambio de una batería De un iphone 7 Ok Entonces ya está Ya coloque uno Ya coloque dos Ya coloque tres Y listo Entonces una vez Que ya coloque Este componente Este componente Que estaba aquí Ya lo pase a este lado Pues obviamente Lo que tengo que hacer Es colocar el display Nuevamente Para poder Recuerde que siempre Tenemos que desconectar La batería Eso es Supone que son Por protocolos Se supone Entonces vamos a Vamos a empezar A colocar Vamos a colocar El primero Ok Vamos a ver Como me acomodo Como me acomodo Ok Yo coloque uno Ahora nos va a llevar El otro cliente Del Samsung ¿Oíste? Uno Dos Siempre se va a escuchar Ese clic Y vamos a ver Este Deben tener mucho cuidado Porque si ustedes Colocan o retiran mal Este pueden romper El Face ID Ok Entonces Está colocado Vamos a hacer otra vez Otro testeo Rápido Y Vamos a verificar Entonces Vamos a continuar Vamos a encender Y una vez que enciendamos Ya vamos a empezar Después vamos a colocar Estos tornillos Que son los que van En la parte De la protección De donde va el display Y vamos a estar Concluyendo esto Vamos a esperar Que encienda Ok Ok Vamos a ver Vamos a buen tiempo No se preocupen Vamos a buen tiempo Si voy Apúrale Bueno Ok Vamos a ver Ok ya está Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer Otro testeo rápido Ok Ok Todo está jalando A normal Dispositivo Activa el sonido Subir volumen Captura de pantalla Ok Entonces Ya está Entonces vamos a terminar Terminar de armar Y vamos a estar Concluyendo Entonces vamos a colocar Uno Es lo que les decía Compañeros Es bien importante Saber en donde Va cada tornillo Si no Se van a meter Problemas De a gratis Entonces vamos a Empezar a colocar Ok Este tornillo Está largo Vamos por el Otro Que es El pequeñito Este Pequeñito Este Va a este lado Ok Vamos a ver Ay No, no, no Perdón Va aquí Este va aquí Lo bueno que no era El grande Este va acá Ok Y ahora si Este pequeñito Va aquí Y este otro Pequeñito Va de este lado Y ahora si Solo queda Solo toca Cerrar Y listo Entonces compañeros Espero que Les haya gustado El video Recuerden compartir Dar a like Suscribirse Y por supuesto Bienvenidos A todos los Suscriptores nuevos Del canal Vamos a Terminar de sellar Y estaríamos Terminando Ok Ahora si Vamos a Colocar bien El display Recuerden que el display Tiene que ir Pegadito en la parte De aquí Y vamos a irlo Bajando poco a poco Entonces Ahora si ya bajó Completamente Y listo Entonces amigos Recuerden que Espero que les haya gustado El video Recuerden compartir Dar a like Suscribirse Y por supuesto Bienvenidos al canal § able C funds La